Estas son imágenes que se repitieron durante esta madrugada en la comuna de Pudahuel, nuevamente enfrentamientos entre personas y carabineros, nuevamente entonces los vecinos en el día de ayer lo describían como una suerte de batalla campal, son pasajes bastante estrechos donde veíamos en las imágenes muchísimo humo de bombas lagrimógenas, ocurrió la noche de ayer y la noche de antes de ayer y esta madrugada, se repite una situación, allí se encuentra un retén, una comisaría de carabineros, perdón, una comisaría de carabineros que fue atacada durante el día martes y miércoles producto de un atropello que se produjo durante la primera jornada de protestas contra la PSU a una persona de 24 años, un atropello por parte de un vehículo policial. Esto habría desatado entonces el ataque a carabineros y esta situación que los vecinos describen como batalla campal entre carabineros y, no sé cómo llamarlo, manifestantes no son manifestantes, la verdad que personas que llegaron hasta el lugar. Pancho Sanfurgo tiene los detalles de lo sucedido, está nuevamente en Pudahuel. Pancho, buenos días. Hola, buenos días. Temprano por la mañana hasta ahora, los vecinos del sector de Pudahuel Sur con palas y escobas limpiando el desastre que hubo aquí el día de ayer, una verdadera batalla campal que en la misma calle donde estuvimos ayer se intensificó. Ayer nuevamente fue una jornada de enfrentamientos que terminó incluso con un carabinero con una herida de bala en el codo que fue trasladado de urgencia y nuevamente con enfrentamientos entre carabineros y manifestantes. Nuevamente el tema de las bombas lacrimógenas en las casas. Hay vecinos que dicen incluso que esta vez no son las bombas lacrimógenas, hubo ingresos a los hogares, hubo ingresos del carro lanzagases a los pasajes y que fue bastante intensa la situación. Nosotros veíamos imágenes y ustedes las estaban viendo también ahora al inicio que pareciera que fuera lo mismo de ayer, sino que esto no es una repetición lo que estamos haciendo. Son nuevas imágenes de nuevos enfrentamientos y que escalan en intensidad y que hoy día tienen al sector de Villa Comercio complicado porque muchos de ellos dicen que los vecinos que son digamos aledaños a la comisaría, que son de las casas que están aquí alrededor, se ven muy afectados, muy afectados por lo que ocurre, por las bombas lacrimógenas que a diferencia de ayer, mira, Jaime, mira, mira este poste, esto es un poste pesadísimo, cuesta moverlo. Probablemente, claro, nos dice un vecino que se necesitaría una grúa para levantar este poste, sin embargo ayer se arrancó de cuajo. Es bastante compleja la situación. Los enfrentamientos fueron de muy, muy alto calibre con armas de fuego entre medio, uno de los carabineros terminó con heridas de bala. Así es, Pancho, una situación que estamos viendo que es de una violencia, la verdad que es lamentable y me imagino que se sabe cómo surgió nuevamente porque en el día de ayer veíamos que lo que ocurrió ante noche tenía que ver con este atropello a una persona de 24 años en el marco de las protestas en contra de la PSU y que un grupo grande de manifestantes que estaba protestando a cuadras habría llegado hasta la comisaría, habría comenzado entonces el ataque con piedras y ahí habría comenzado la batalla campal donde los vecinos también acusaban uso indiscriminado de bombas lacrimógenas. En este caso estamos hablando ya de armas de fuego de un carabinero herido. ¿Qué otros antecedentes hay de cómo habría comenzado esto? Y lo que es importante, ¿qué dicen los vecinos respecto a quiénes son estas personas que han participado de estos hechos violentos? ¿Son vecinos del lugar o son personas que llegaron también desde otros sectores? Mire, la verdad es que el cómo comenzó tiene que ver con la continuación de las manifestaciones del día anterior. Finalmente, y así lo asumió Carabineros también, hay además una investigación de por medio, el atropello de este joven, de Sebastián Paredes, fue el aliciente, fue el detonante de que esto escalara y se tornara así de violento. Aquí te vemos, tranqui Pancho, porque se siente muy fuerte la bomba lacrimógena Pancho, ¿no? Fíjate que hoy día menos que ayer, pero sin embargo se siente muy fuerte también. Ayer era mucho más, pero se afecta finalmente la suspensión de este polvillo lacrimógeno que quedan las calles, los vecinos además están barriendo, por lo tanto se levanta este polvillo y hace que sea complicado evitar estornudos y sentir ese picor en la garganta y ese picor también en la nariz. Pareciera hoy que está un poquitito menos sucia la calle, pero esto tiene que ver con que los vecinos, si ustedes se fijan al fondo, están barriendo, están desde temprano limpiando, pero el enfrentamiento del día de ayer yo diría que fue incluso más fuerte que el del día anterior. Fue bastante, bastante compleja la situación aquí en el sector y el detonante principal tiene que ver con el atropello. Finalmente esto tiene que ver con el atropello de este joven por parte del Radio Patrulla y en respuesta a eso una escalada de agresividad y de violencia y finalmente hoy o ayer más bien durante la tarde noche de ayer responde a la molestia también por el accionar de carabineros que decían los vecinos que no se ajustan los protocolos, que fue excesivo, en fin nosotros lo pudimos escuchar el día de ayer que había quienes decían que fue excesivo y que no se ajustaban los protocolos, había otros vecinos que decían que bueno, carabineros tienen que de alguna forma actuar y contrarrestar este tipo de manifestaciones con este tipo de agresividad, hay botellas, piedras, hay pilas, hay canicas, las bolitas también, hay mucho material que está aquí en el suelo. Mira, mira Jimmy, este tipo de elementos generan mucho daño finalmente. ¿Qué es eso? Hay vecinos que dicen... Es una pila. Esto es una pila de las grandes. ¿Y esto se utiliza como proyectil? Con la mano, con una onda, en fin. Entonces hay mucho... Nosotros lo escuchamos ayer, hay distintas versiones, hay vecinos que dicen bueno, con este tipo de proyectiles carabineros se defiende y por otro lado hay quienes dicen la gente se defiende porque carabineros actúa con excesiva violencia. Entonces ahí está la pugna y lo conversamos ayer con los vecinos en una cuadra, había vecinos a favor y vecinos en contra respecto de lo que aquí ocurre. Una situación bastante compleja en Villa Comercio, en el sector de Pudahuel Sur. Ahí vemos, mira, carabineros que normalmente en una comisaría no andan vestidos así, andan con, si ustedes se fijan, equipados con sus elementos de seguridad, con su bomba lacrimógena ahí lista en caso de tener que utilizarla. Es decir, la situación aquí podríamos decir está como en un nivel de defensa o en un grado de defensa más elevado y más pendiente de lo que puede ocurrir. Sí, vamos a revisar imágenes también entonces de la jornada de esta madrugada. Estamos viendo en este minuto, mira, le guiamos porque es difícil de distinguir, pero hay una persona arriba del poste, hay una persona arriba del poste que ellos están tratando de volar una cámara de seguridad que está arriba de ese poste y es un poste, si no el mismo, muy parecido al poste que recién nos mostraba Pancho que está en el suelo completamente. Es un poste de, ¿cuántos metros será? ¿Unos tres metros? Más, cinco metros. Más, yo creo. Es un poste como de seis metros. Así es, ¿ah? Entonces, mira, a ver, escuchemos el audio del video. Así es, se escucha, si bien no se ve, pero se escucha que ahí hay muchísima gente, una persona, reiteramos entonces, que se sube arriba de este poste y que ahí, Pancho, tú estás, mira, ahí está abajo, eso es bien importante saber qué es lo que está, mira, un señor bailando, el fondo, el tipo de, el poste con, perdón. Están celebrando que se caiga el poste. Así es, están de algún, así es, como de alguna manera podríamos decir, asusándolo, así es, celebrando. Como cuando no se le está, cuando. Claro, y a lo mejor sacarle la cámara de seguridad, porque eso también permite de que no tengan acceso a los rostros de las personas que también se encontraban en el mismo lugar. Pancho, ¿es el mismo poste finalmente o no? Perdón. ¿Es el mismo poste, Pancho? Gracias, Mac. Sí, sí, es un poste súper pesado. Es un poste, debe ser de unos 6 metros, es bastante, bastante pesado. Yo intenté, así como a mano alzada, movernos y cuesta mucho moverlo. Los vecinos critican mucho el uso de la escopeta antidisturbios, critican mucho la utilización de la escopeta y ponen en tela de juicio el protocolo a la hora de dispararla. Nosotros veíamos ayer, bueno, aquí también tengo en la mano y están en el piso los balines de goma que, claro, estos sí son de goma, pero con la fuerza que salen disparados por una escopeta pueden causar mucho, mucho daño esto a propósito de también que los vecinos dicen hay gente que ha perdido la vista y siguen disparando estas escopetas antidisturbios y ahí viene la disyuntiva de, bueno, ante el nivel de ataque que estaba recibiendo la comisaría también, es legítimo no utilizarlo. Recordemos que hay un carabinero herido de bala. Eso te iba a preguntar, Pancho, tú estabas hablando... Es compleja la situación. Sí, estamos hablando de un carabinero herido de bala, hasta el momento no se conoce si es que habría algún civil con alguna herida mayor. ¿Qué se conoce respecto a este carabinero? ¿Hay algún detalle del grado de lesión que tiene? ¿Cuántos balazos habría recibido? ¿Algún otro detalle de esto, no? El carabinero herido es el pitonero de un carro lanzagua. Es decir, es el que va en el pitón que tira el agua. Este carro no estaba blindado, no es blindado, por lo tanto, la bala traspasó y le dio en el codo. El nivel de la lesión o gravedad, la verdad, no tenemos el detalle hasta ahora. Sabemos que fue trasladado vía helicóptero, vía aérea, hasta el hospital de carabineros, donde está siendo atendido. Entendemos sin riesgo vital, pero la lesión y el disparo que recibe es en el codo, en este caso, este carabinero. Entonces, y es trasladado vía aérea. Este, mira, este, Jimito, lo veíamos ayer, pero para la gente lo vería. Este es el balín, que este sí, entiendo, es mucho más de goma. Es bastante más grande que el perdigón que vemos nosotros. Este es un balín mucho más grande que un perdigón. ¿Y ese es de goma o de metal? Con la intensidad con que se dispara este, pues, no, de goma, de goma. Yo lo aprieto, es blando. A ver, digo de goma, no sé la composición química, si tiene 10%, 20% de goma, pero es apretable. A eso voy. Ya, a ver, yo creo que aquí hay un tema que ha sido reiterado y ha ido creciendo, podríamos decir, porque a pesar de que quizás las manifestaciones hoy día son menos masivas, ha ido repitiéndose esto en varios barrios de nuestro país, no solamente de la capital. Esta suerte de batallas nocturnas entre carabineros y civiles. Y yo creo, y se lo pregunta a Lili Pérez, nuestra panelista, muchos alegan que aquí hay falta de Estado, que de alguna manera hay ciertos sectores de nuestro país, ciertos lugares donde finalmente están en una pequeña guerra. Y yo creo que es cierto, Montse, creo que absolutamente de verdad, porque la gente siente esa desprotección, sobre todo en regiones, probablemente, o en zonas más periféricas aquí en la capital, pero en regiones que muchas veces no se transforman en noticia nacional, pero que localmente tienen mucha incidencia en la zona. Y hay lugares que han sido muy golpeados por la violencia y que hay que separar absolutamente de lo que es la protesta social, pero que es violencia donde hay saqueos, donde hay incendios y donde hay mucha agresividad. Pero en cosas como esta... Y la gente siente esa desprotección. Sí, pero también hay una cosa que yo creo que estamos entrampados, hay una desprotección, pero también carabineros están siendo atacados en las comisarías. A eso me refiero. Esto es una guerra acampal donde carabineros también tienen que controlar esa violencia, ser víctimas de la violencia, y vecinos que se quejan también a su vez de la violencia de carabineros. Entonces, está de lado a lado muy, muy duro, pero carabineros también tienen que defender todo lo que significa el bien común, la propiedad pública, los bienes públicos y la seguridad de las personas. Claro, te aporto un dato. Según la versión de carabineros, fueron los manifestantes quienes ingresan precisamente al recinto policial con elementos contundentes, con bombas molotov y disparos. Según la información que entrega precisamente uno de los tenientes coroneles del sector. Entonces, a raíz de eso es que ellos comienzan también a defender su comisaría y también a defender a los vecinos que se encontraban alrededor. Sí, pues ese es el tema. Ese es el tema acá, que al fondo yo creo que estamos entrampados en una cosa muy compleja, porque por un lado está una serie de personas que piden mayor control de carabineros, carabineros que por muchas razones se ven siempre sobrepasados y también luego cuestionados por el uso excesivo de la fuerza. O sea, entonces aquí está muy, muy, muy complicado salir. Muy ácido. Y porque nadie quiere pagar los costos tampoco, digamos la verdad, nadie quiere pagar los costos de uso excesivo de la fuerza hoy día políticamente. Entonces también, y lo veíamos, el tema de la iglesia, cuando queman la iglesia el día viernes de carabineros, carabineros se retiró porque se le acabaron las municiones. Así es. Había un video dando vueltas. Y recordemos, chiquillos, recordemos que cuando pasa la quema de la iglesia de carabineros aquí en Santiago, los acusaron además de que era un autoquema, que después se comprobó que no, porque el fiscal obviamente detuvo a una persona que está detenida. Totalmente. ¿Qué pasa, Pancho? Yo no sé si aún es muy temprano para que podamos recoger alguna opinión o alguna versión de los vecinos, de cómo se generó nuevamente esta situación, cómo fue una noche más donde se repitió. Porque al parecer, nuevamente lo que ocurrió ayer, versiones contrapuestas. Por un lado, mucha violencia de carabineros, dicen uno. Por otro lado, también carabineros dicen que respondió a un ataque al interior de la comisaría, lo que acaba de leer Juan Pablo. Yo no sé si en este minuto hay algún vecino, además del que veíamos barriendo, que nos pueda contar cómo se fueron sucediendo los hechos. Mira, está bastante más complicado. Nosotros conversábamos con algunos vecinos y que nos dicen, y que con eso entendemos que hay muchos de ellos que son de acá. Vamos a ver, mira. Hola, disculpa, ¿puedo conversar? No, ok, perfecto. Muchos vecinos que no quieren conversar con nosotros porque entienden que esto va a continuar. En el mar, pasaba recién alguien en un vehículo y nos decía, oiga, hoy día de nuevo, hoy día de nuevo. Entonces los vecinos prefieren no opinar para no recibir tampoco represalias. Imaginamos, en medio de estas manifestaciones, que es lo que dicen ustedes, es el huevo o la gallina. Porque finalmente la gente dice que se estaba manifestando afuera por el tema de la PSU y que carabineros actuó sin motivo aparente y con mucha violencia. Por otro lado, carabineros dicen que mientras estaban manifestándose contra la PSU tiraron cosas hacia la comisaría y por eso actuaron. Entonces, ahí esas son las dos versiones encontradas. Y finalmente luego ya viene lo del atropello a Sebastián Paredes, que ya hizo que esto escalara. Y finalmente uno dice, bueno, ¿qué fue lo que dio inicio? La rabia de la gente con el atropello y que esto escaló, o el accionar de carabineros y esa es la disyuntiva y la molestia de muchos vecinos y que también entre ellos tienen versiones encontradas. Déjame, déjame, dame un segundo. ¿Podemos conversar? Buenos días. ¿Tu nombre? Kevin. Kevin, ¿tú vives acá en el sector? A la vuelta del colegio. A la vuelta. Cuéntanos, ¿cómo se vivió esto? Bueno, ayer y anteayer ya pasaba un auto que nos decía que hoy día va de nuevo. ¿Cómo lo están viendo ustedes como vecinos del sector? Es normal porque ya es mucho lo que se está resistiendo desde ayer a las once que estuvimos aquí porque estuve viendo, apoyando igual la causa por el tema de la PSU y después el atropello que sucedió. Porque fue muy complicado para nosotros ver todo lo que estaba pasando. Estas altas horas de la noche, los enfrentamientos fueron bastante... Movámonos un poco para que no nos llegue el sol. Fueron bastante duros. Hay un carabinero con heridas de bala, hay un joven que fue atropellado también. Entonces, la intensidad ha sido... No podemos decir que hubo un carabinero herido de bala si vemos nosotros mismos que nos están llegando perdigones. Sí, mostrábamos unos recién nosotros que hubo un... Y hubo un exceso de lacrimógena contra los manifestantes porque tiraban una y después tiraban otra y otra más. Entonces era como mucho lo que se estaba haciendo contra los manifestantes que solo estaban en contra de la PSU, que es algo súper mediocre decirlo, pero para mí es como algo que solo rinde, que no rinde para lo que uno quiere estudiar. Desde tu punto de vista, porque evidentemente ya pasaba la manifestación de la PSU, esto escaló. O sea, vemos aquí cómo esto quedó. ¿Todo tiene inicio en que había una manifestación contra la PSU y Carabineros actuó? ¿O mientras estaba la manifestación de la PSU también hubo ataques a la comisaría y esto? ¿Qué fue primero? Carabineros actuó de inmediato, vio que se estaba juntando gente, que no solo aquí en este colegio, sino que mucha gente más. Este fue el último, me parece, de la comuna, de hecho, al que llegaron. Sí, pero fue Carabineros lo que empezó, lo que empezó a provocar que no cerró después del atropello. Fue... cambió todo. Que era solo... Ahí escaló la agresividad. Sí, después se fue interactuando hasta más tarde, a las cuatro. Y hoy día no sé hasta qué era porque yo no estoy... ¿Y día va de nuevo? ¿Ya nos acaban de decir? No, sí, esto no va a parar hasta que se solucione todo lo que está pasando. ¿Se puede dormir tuyo solo, con tu mamá, con algo? No, yo vivo con familiares, tengo dos hermanos chicos y... no, igual está complicado. ¿Asustado? ¿Pancho? ¿Pueden dormir? ¿Qué preguntan? No, pero igual se escucha el helicóptero a las cuatro de la mañana, se escucha el sonido de la lacrimógena, se escucha todavía hasta la casa. Entonces, igual es complicado para mis hermanos que están asustados. Muchas gracias. Dígame, muchachos. A ver, no, si quiere... La primera es que si él nos pudiese relatar lo que pasó anoche. Efectivamente porque la versión que conocemos es que nuevamente la comisaría comenzó a ser atacada y Carabineros se comenzó a defender. ¿Qué piensa él respecto a eso? A que Carabineros se debe defender de un ataque. Sí, se fue él, se tenía que ir, pero mira, vamos a conversar. Llegó nuevamente que conversó ayer con nosotros, Juan. Hola, Juan. Te pregunto, me lo preguntaba la Montserrat, la situación ayer ya fue distinta. Ayer sí, o al menos lo que dice la gente es que ayer sí ya derechamente hubo un ataque a la comisaría por enojo quizá, por rabia por lo de Sebastián. Juan, ¿cómo comenzó todo ayer o nuevamente Carabineros empezó este ataque? ¿Cómo fue eso? Hola, buenos días. Buenos días. Parece que voy a estar de matinal, de panelista de matinal todos los días. Muy bien, Juan. La verdad que se juntó gente en Oceanía con Abunasol y ahí empezó todo el problema nuevamente. No sé si fue tan ataque a Carabineros. Los chicos, como dice acá el compañero que habló recién, se juntan a protestar y obviamente Carabineros sale a reprimir. Y ahí empieza la escalada de violencia, como decía ayer. Violencia llama violencia. Y ayer ya... Se juntan a protestar ya, en este caso ya por anoche, ya con un fin, ya a protestar en contra de Carabineros. Ya no es la PSU, digamos, que todo esto, decíamos nosotros, tiene que ver con la escalada a partir del atropello Sebastián. Hoy día pasaba un auto y me decía, hoy día vamos de nuevo. Ya hay una rabia ya, ¿no? Sí, o sea, la rabia partió por el hecho de la viralización del video y más que la viralización del video, el hecho mismo del atropello y de la indolencia de Carabineros que ha tenido con el sector, la verdad, durante estos días. Ayer ya fue más violento todo el actuar tanto de Carabineros y también de los chicos. Yo entiendo también la rabia de los chicos, estamos todos como... ¿Es Carabineros con herida de bala? Es decir, ¿había gente con armas? Desconozco si habían armas, la verdad. Desconozco también si es Carabineros está herido, yo tengo muchos conocidos que están con perdigones. Sí, de hecho, este es de goma, ¿no es cierto? Ya ayer estaban tirando unos más gruesos ya de metal, los que tiraban ahí en Plaza Italia. Y eso ya a perdigones le llegó a la gente en la espalda, en los pies, había gente que estaban atendiendo en la esquina de mi casa. La verdad que ayer ya fue más violento, ya hay unos videos dando vueltas que justamente son en la esquina de mi casa, en donde Carabineros se está parapetando. La verdad que Carabineros se está parapetando en los pasajes, está provocando que, obviamente, las lacrimógenas y todo el tema de represión de Carabineros hacia la gente, hacia la protesta, lleguen hacia las casas, ya hay más afectados, ayer ya fue mucha más violencia. La gente aumentó la violencia por ambos lados. ¿Cómo se detiene esto? Porque, finalmente, si la gente ya está con más rabia y, como nos dices tú, también ya está con mucha más agresividad, quizás, y Carabineros actúa, de acuerdo a lo que nos dices tú, con mayor fuerza también. ¿Cómo se detiene? Porque, si no, esto va a ir en una espiral decrecida. Primero que todo, desconozco si la gente ayer se reunió en Laguna Sur con Oceanía con más violencia. La gente ayer se reunió. Y, obviamente, al momento de reunirse, Carabineros salió con más contingente policial que el día de ayer. Pero, Juan, vemos un poste votado que ayer no estaba votado. Esto fue después, pues ya cuando ya el tema tomó rivetes mayores. Lo que pasa es que Carabineros empezó a intervenir en los departamentos que están ahí, se empezó a meter a los pasajes y tuvo un va a más allá. El zorrillo ya está votándolo. Hay pasajes con rejas y el zorrillo directamente ya está votando la reja de los pasajes. Está reprimiendo con mucha más fuerza. Y, obviamente, como dije ayer, reitero, violencia se llama violencia. Y esto, la verdad, que no tiene como una visualización de un fin próximo, la verdad. Como dijo el chico ahí en el auto, vamos de nuevo. Yo creo, la verdad, que nuevamente hoy día va a haber protestas contra Carabineros. Pero también porque Carabineros ya fue mucho más represivo que ayer, que antes de ayer. Hola, Montserrat. Álvaro está a hablar desde el estudio. Montser lo está escuchando, Juan. Hola, Juan. Hola, nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos aquí con el panel. Lo que pasa es que lo que planteamos también es esta especie como de casi juego de alpillarse, ¿no? ¿Quién empezó primero? ¿Quién? Pero la verdad es que aquí uno se preocupa por la... Te quiero decir una pregunta como lo que dice Carabineros, por un lado, y lo leyó recién Juan Pablo, es que la comisaría comenzó a ser atacada. Atacada con piedra, obviamente, con ese tipo de proyectiles. En tu opinión, ¿qué tiene que hacer Carabineros frente a esto? Porque hay, de alguna manera, ellos tienen que defenderse a ellos, pero también defender el orden público. Pero también está el uso excesivo de la fuerza. Estamos entrampados en esto. Tú, de manera que lo estás viendo ahí todos los días, ¿de verdad cuál debiera ser el actuar de Carabineros según tu opinión? Uy, bastante difícil la pregunta que me hiciste, porque ni siquiera las autoridades que dirigen Carabineros tienen claro cómo es el actuar en este momento de la institución. Yo creo que hay un descontrol generalizado tanto de la gente, pero también la gente responde también a los actos de Carabineros. Todo lo que pasó fue provocado por el accidente, de ahí ya partimos mal. Pero la verdad que la pregunta que tú me haces en este momento es muy complicada para mí responder. Yo no tengo la varita mágica para resolver el problema en este momento. ¿Qué es el tema, Juan? La verdad, como te dije ayer, con esta comisaría ya habían habido varios problemas ya, entonces esto ya como que fue la gota que regalzó el vaso. Y nada, pues nos estamos lamentablemente viendo afectados a los vecinos que estamos alrededor. Y nada, es complicado, de nuevo dormimos poco. Yo creo que... Como te digo, la represión de Carabineros ayer fue mucha más violenta que anteriormente. Juan, mira, hablas con Macarena ahora, ¿cómo estás? Buenos días. Mira, te quiero recordar, además, que tú el día de ayer nos dijiste que tú tenías que ir a tu casa a las 2 de la tarde porque finalmente tenías que proteger tu casa. Desde ese punto parto yo para entender que para ti es importante, al igual que para todos los vecinos, el tema de la seguridad, ¿no es cierto? Entonces, pues lo mismo, es muy importante también ver cómo resolvemos esto. Porque tú me dices, no, es que la gente salió a protestar. Yo me imagino que esa protesta fue violenta. Y ese es el punto partida también de la violencia, razón por la cual Carabineros tiene que salir a reprimir, que es la palabra que tú usas. Entonces, finalmente, ¿cuándo acaba esto? O sea, si todos queremos seguridad, ¿cómo acaba esto en el fondo, Juan? Lo que pasa es que las protestas no parten de forma violenta. O sea, es que es súper difícil, la verdad, la situación que está pasando acá porque no se visualiza una solución pronta. Y lo otro es que, claro, la protesta ayer partió con una junta acá, no sé, y Carabineros salió con un gran contingente hacia la esquina donde lo estamos dirigiendo. O sea, era una protesta pacífica. Y empezó a reprimir de forma inmediata. Exacto, exacto. Y luego, como sale Carabineros y esto empieza ya... La gente ya tiene historial con Carabineros y empiezan los enfrentamientos de forma inmediata. Pero enfrentamientos que parten por... Que Carabineros parte con el tema de las lacrimógenas. Y ayer fue una escalada de violencia súper complicada. Tiene que ver, Juan, con que ayer en redes sociales había un llamado directamente o el primer día a quemar la comisaría. Entonces también hay una voz de alerta, ¿no? No, el llamado no fue a quemar la comisaría. El llamado fue a protestar y a afunar la comisaría por el hecho del atropello al joven por la protesta a la PCU. En ningún momento nadie acá, irresponsablemente se los digo, ha llamado a quemar la comisaría. Sí, a afunarla. Juan, claro. Súper claro. Entonces, yo también trato de ver las dos visiones. Te escucho. Juan. Juan, la Lili, hola. Te quiero preguntar lo siguiente. Hola, hola, hola. Hola. Hemos visto al Pancho en tres móviles ya esta semana, en tu zona donde están los vecinos. Ha conversado con mucha gente. Pero lo que no hemos visto en cada vez de este despacho, y el Pancho se queda mucho más rato, es presencia de las autoridades de la comuna. ¿Ustedes están en contacto con el municipio, con alguien que vaya y sepa lo que está pasando ahí? ¿O los vecinos están por la libre organizándose entre ustedes? ¿Qué están haciendo ustedes como residentes de la zona? Bueno, aquí el sector está organizado en base a la autogestión, la verdad. Yo no he visto ninguna autoridad a sumarse, tanto ayer y hoy día, por los hechos que están ocurriendo. La verdad, el alcalde muy pocas veces se pasea por este sector, la verdad. Ayer también enfracé al senador Alaman, no he visto ningún senador, ningún diputado. A la persona que he visto más activa, a la concejal Lavinia, que ella siempre nos apoya en el sector porque es del sector, la verdad. Entonces, ella también ha sido una gran ayuda para poder difundir todo lo que está pasando en este momento en Villa Comercio. La verdad que ayer la opinión que yo entregué fue como muy criticada también por algunos vecinos del sector. Traté de ser lo más objetivo posible y trato de ser lo más objetivo posible. Sí, hubo de todo, hubo también quienes apoyaron, digamos, hubo varias opiniones, como es natural también. Sí, pero la verdad de las cosas es que yo no tengo la horita mágica y tampoco la potestad para poder entregar una... Obvio, sí, bien, claro. ¿Sabes lo que pasa? Lo que dice Lavinia, Juan, es súper importante y yo creo que es un punto súper importante, que esto no lo van a resolver ni los vecinos que están de acuerdo, que están en contra legítimamente, ni los carabineros que están en la comisaría. Aquí se necesita, para este tipo de cosas, se necesita política. Es decir, fondo, finalmente este tipo de conflictos se solucionan a la larga con política, con costos políticos para el que lo asuma. Pero es muy difícil que finalmente estas dos trincheras que se han armado en tu barrio logren ser solucionadas por ustedes mismos, con carabineros ahí. Aquí es lo que pasa en el fondo. Estos problemas se solucionan con política. Para eso son las autoridades. Para eso está. Para eso se eligen sus autoridades allá en la comuna de Pudahuel también. Claro, ¿qué pasa con el alcalde? Para que los representen, los ayuden. Exacto. O sea, a ver, en este país la verdad que está céfalo de política hace unos 30 años, es la verdad. No me extraña la verdad que toda la gente, incluyéndome yo, nos sintamos solos en el sector. No hay ninguna autoridad que se haga presente y que se haga responsable de los hechos. Yo creo, yo siempre planteé entre mis amistades que fue un error total y absoluto haber colocado una comisaría en una zona residencial. La verdad, las cosas que mientras siga esta comisaría aquí siempre van a haber problemas. Si esto lo mejor para hoy día, para mañana, pero esto va a continuar. No veo una solución, ya que el gobierno, partamos de la base que el gobierno no está escuchando las demandas de la gente. Mientras eso no esté sucediendo y no se vea una actitud de solución y conciliadora por parte del gobierno, esto no se va a solucionar tanto aquí en Pudahuel Sur y en todas las poblaciones. Yo tengo amigos en muchas poblaciones y en todas las poblaciones está pasando esto de la represión de carabineros y también de las protestas de los vecinos. Entonces, mientras los vecinos se protesten, va a haber represión de carabineros. Entonces, miente, y como dices tú, miente, no haya alguien, no quiero llamar a autoridad tampoco porque no los veo tampoco con el peso moral para que sean autoridad y nos vengan a dar sermones de política acá en el sector. La verdad que nosotros como vecinos queremos que esto se solucione a la brevedad, queremos que ya se tomen cartas en el asunto, pero eso tampoco quiere decir que nos llenen de carabineros, que nos tiren tres helicópteros como lo han hecho y nos pongan los drones como lo han hecho en estos días. O sea, ayer carabineros puso drones en el sector, eso también llamó a la violencia porque yo tengo el drone arriba de mi casa y me está grabando sin autorización y entonces también hay una rabia generalizada de los vecinos y, como les digo, ayer los carabineros ingresaron con mucha más fuerza los pasajes, con mucho más gases y también ya los balines que estaban tirando no eran de goma precisamente. Entonces, como te digo, el fondo de la situación es que el gobierno no está haciendo... está haciendo oídos sordos, la verdad, cuando dicen que el gobierno está siendo indolente. Yo creo que no es indolente, que hay muchos temas de intereses creados. Mientras tengamos un presidente empresario no va a haber ninguna solución, la verdad. Y eso es la cabeza de todo el tema. Mientras el presidente no dé luces de una solución, menos va a haber el alcalde ni el diputado Desbordes también, que es del sector, ni Alamán, ni nadie por el estilo. Sí, pero lo que uno quiere... Y vamos a volver con Juan, que quiero conversar con otra vecina que se acercó a nosotros. Hola, ¿tu nombre? Cuéntanos cómo viviste lo ocurrido ayer. Nos contaba Juan que ingresaron a los pasajes. Estuvo bastante violenta la represión de parte de carabineros ayer. Más que el día anterior, la verdad. A mí me llevó perdido. O sea, me rebotó en la pierna. A un amigo le llevó... ¿Pero no? Sí, puede ser. Es un poco más chico de la marca que tengo, pero... ¿Qué estabas haciendo cuando te llegó el camino? Yo estaba aquí en la esquina. Estaba con una botellita, con aguita, con bicarbonato, para gente que le llega la crema ajena, le afecta mucho la cara. Y eso, en eso estaba en realidad. Estaba ahí en la esquina y me llevó de la nada. Apareció un paco por ahí. Le preguntábamos a Juan, que vive en la esquina de más allá, ¿Cómo comienza todo esto? Porque finalmente, el primer día, había una manifestación, que lo tenemos más claro, había una manifestación PSU. Claro, se generó, pero más temprano, se generó la complicación entre carabineros los manifestantes y después vino el atropello Sebastián, por parte de... y eso ya hizo una escala de violencia. ¿Ayer qué pasó? ¿Ayer se reunieron ya directamente para afunar la comisaría o nuevamente se reunieron? ¿Qué sucedió? Reunión de manifestación normal, como en todos lados, aquí, en la esquina. ¿En Laguna Sur? Sí, Laguna Sur, que no se han ido. Ajá. ¿Qué pasó esto? Bueno, en realidad yo no llegué temprano, pero era una manifestación aquí en la esquina y he empezado la represión de carabineros y, bueno, en primera línea, que se enfrentan carabineros y eso. Perfecto, muchas gracias. Te llegó un perdigón en la pierna, ¿no? Sí, me rebotó a mi amigo, le llevó uno en la espalda y el día anterior también le había llevado uno en la pierna, una lágrima general. ¿A cuánto vives de acá? Yo vivo hacia allá, mi amigo vive aquí, a la vuelta. Y aquí ingresaron también carabineros, bombas lacrimógenas, acá, nos decía Juan que votaron las... De hecho yo vi, bueno, por redes sociales en la noche que también andaban por mi casa, que yo vivo más lejos de acá. Y andaban, bueno, las lacrimógenas aquí mismo, en las casas del frente, los mismos manifestantes se meten a sacar las lacrimógenas, que los carabineros tiran hacia atrás. Así que eso. Muchas gracias. Gracias, Denise. Bueno, hay otra persona que dice, le llegó un perdigón que le rebotó, seguramente era de estos que tenemos nosotros. De goma. De goma, porque no dice que no se le incrustó ni le ingresó a la pierna, pero que sí le rebotó. A ver... Espérame, sí, déme un segundo. Había una discusión entre... Pasó un hombre en bicicleta, algo le gritó al vecino, y el vecino se enojó, el de la bicicleta salió, le dice, ¿para qué arrancay? Bueno, y se fue. Es que, ¿sabes qué? No, pero Pancho, es una cosa que yo creo que me imagino este, hablábamos con personas más adultas de ayer, que este era un barrio bastante tranquilo, según lo que nos habían contado, que... y lo más lamentable de esta situación es que se empieza a polarizar la convivencia entre los vecinos, porque también empiezan a haber temor mutuo, temor de aquellos que defienden a carabineros, temor de aquellos que se sienten y que hayan sido víctimas de las fuerzas de carabineros, y eso es lo grave de esto, esto es lo grave de esto, porque obviamente que una situación así de violenta crispa los ánimos y se empieza a polarizar, y eso yo creo que es lo que estamos viviendo en el país hoy día, que es muy complejo, que cada uno tiene una versión propia de los hechos y no se conversa finalmente, no se logra... Y no quiere ponerse en el zapato del otro tampoco. Y no se logra, claro, conversar en lo profundo, que es como la verdad absoluta cada uno. Claro, entonces, y estamos todos en esta cosa como de la empática, ¿sabes? La gente tenía distintas versiones, los mismos vecinos de Juan, porque si gira la cámara, Jimmy, allá donde están los vecinos, donde está el negocio, una cuadra más allá, vive Juan, la barricada, digamos que se encendió, el colchón que se prendió, está a pocos metros de la casa Juan, y ahí mismo Juan tiene una opinión, la señora María, que conversamos un poquitito antes, tiene otra opinión, la señora Elena tiene otra opinión, y al final, no, que la culpa la tienes tú, que no, que la culpa... Entonces, claro, exacto, el señor de la mazandería que está a una cuadra y media más acá, cuando terminamos el móvil, al final se habían empezado a enojar, porque dicen, bueno, ¿y tú qué haces? ¿y tú? ¿y tú? Entonces al final, y el mismo Juan también está con nosotros, ya, pero calmémonos, no discutamos entre vecinos, nosotros vivimos acá todos los días juntos, no nos enojemos entre nosotros. Claro, y claro, hay una sensación de ánimo, como dices tú, crispado, la gente está con los nervios de punta, porque unos opinan una cosa, otros opinan otra, y cada uno ve transgredidas sus libertades, y el otro las libertades propias, entonces hay un ánimo un poquitito más crispado y más complejo de manejar a la hora de las relaciones vecinales. Pancho, también, lo que preocupa de todo esto es que ya han sido dos jornadas con este nivel de violencia, entonces también escuchábamos a los vecinos decir, no, probablemente esto no va a parar, entonces me imagino que también, no solamente tienen crispado los ánimos, sino que también tienen muy preocupadas a los vecinos de Budapest Sur, en el fondo, porque ¿de qué manera se va a parar esto? O sea, no hay autoridades, como bien decía Lili, que pongan control sobre esto, si siguen los ataques, cada uno va a seguir haciendo, en el fondo, lo que cree correcto, que en el fondo, seguirse manifestando, y por otro lado, los paraguineros, seguir defendiendo. Es que de una u otra forma, ayer, lo que hicimos nosotros fue generar el diálogo entre los vecinos, los que tienen una postura, los que tienen otra, finalmente llamar al diálogo, y a que esto se converse, algo, Juan, que probablemente deben estar haciendo las autoridades. Yo sé que no es tu rol, que no es lo que tú tienes que hacer, pero ¿cómo se pone fin a esto? ¿Cómo se soluciona esto? ¿Cómo se hace que finalmente, tú mañana, no te despiertes y veas neumáticos quemados, lacrimógenos, que no haya perdigonazos? ¿Cómo, una forma de hacer un alto, de llegar a la paz? Es que la verdad que... Es tu rol, lo entiendes. Exacto, yo hablo en lo general, ahora más que en lo del sector, no quiero enfocar tanto en eso, es que mientras no exista una solución concreta a las demandas sociales, esto va a seguir pasando. La violencia está llamando a la violencia, no existe un manejo político adecuado, si es que hablamos de política, como lo quieren hacer ustedes, adecuado. Entonces, la verdad que nosotros como pobladores tenemos todo el derecho a manifestarnos y a manifestar nuestro enojo, y la verdad que vamos a recibir de vuelta siempre represión de cada uno. Entonces, la verdad que no tengo esa varita mágica para poder darse una solución concreta. Lo único que queremos como vecino es que esta acabe y que no sigan sucediendo este tipo de situaciones. Como le reitero, mientras no haya una solución a esto, no va a pasar, no va a pasar una solución. De hecho, yo me estoy regando mucho de volver a hablar con usted, porque la verdad que me estoy exponiendo a... Claro, porque la mitad de los vecinos que están de acuerdo con lo que digo yo, no es que me hagan algo, pero sí se enojen, y tampoco quiero involucrar a mi familia en este tipo de situaciones. Así que, nada... ¿Tú eres un vecino que te mienten? ¿No estás, por favor? No, claramente, claramente, claramente. El tema es que aquí hay una violencia de medida de carabinero ayer, ya fue complicado la verdad ayer. Entonces, esperemos que esto tenga algún tipo de solución. No lo veo, la verdad, muy próximo. Esto no pare desde la cabeza que la presidencia y el gobierno, que la verdad que ha dejado mucho que decir en actuar en estos últimos días. Y está provocando que pobladores, que comunidades, se enfrente con carabineros, y que carabineros, tal como lo mencioné, están estresadísimos y no tienen otra más cosa que hacer. Y está mandado a, la verdad, a reprimir a la gente. Así es, Juan. A ver, el espacio nuevamente, y nada, porque le falla muy bien, porque esperemos que esto termine. Así es, Juan. Ojalá, yo creo que ese es el llamado más importante, ojalá que esto termine. Gracias, Juan. Me preocupa, sí, que finalmente se empiece a restringir la libertad de opinión de todas las vecinas y vecinas por miedo. Yo creo que eso es lo más grave. Cuando civiles, también nos enfrentamos a civiles, esta cosa se pone súper complicada, la convivencia diaria se pone súper complicada. Por eso creo que es muy importante que, por la opinión que dijo algún vecino en televisión, no otro vecino vaya a tomar represaria al respecto, porque eso es... Todas las opiniones deben ser respetadas. Claro. Hay que hacer diálogo. Pero con las redes sociales, hoy día, ha empezado a instalarse un miedo muy grande a ser... Sí, un miedo colectivo, ¿no, Monsa? O a divergir, a ser divergente respecto a la idea mayoritaria, o a la idea mayoritaria en redes sociales. La verdad es que redes sociales, si uno lo mira, es muy extremo. Donde más se expresan los extremos hoy día es en redes sociales. Entonces, también ese temor y esa amenaza de que te van a apunar o de que vas a pelear con los vecinos, etc., yo creo que es súper compleja. Sí, súper compleja. Bueno, ¿se acuerdan que Alejandro Ayun el otro día nos hablaba, cierto, el día lunes creo que fue, de que vienen momentos también muy fuertes en materia de angustia y de salud mental en nuestro país, producto de todas las situaciones que se han ido viviendo, hay mucha gente expuesta a tener este problema y hay mucha angustia, hay mucha gente con mucha angustia que recién le está aflorando también. ¿Sabes lo que me preocupa? Yo estoy totalmente angustiada. Me afloró hace rato. Sí, bueno, yo creo que todo. Lo que me preocupa de los vecinos de Pudahuel Sur, y lo comentaba ayer una de las señoras, ¿no? Aquí hay personas que viven de la tercera edad, hace 20 años que viven en el sector o más. Mucha gente mayor. Entonces, ¿qué pasa con ello? ¿Qué pasa si llega una bomba lacrimógena o llega, digamos, algún perdigón hasta sus hogares? Hay una placita por ahí cerca. Los niños que juegan alrededor también se ven expuestos, no solamente a lo que pase con carabineros, sino que también a lo que pase con los manifestantes que están justamente en el mismo sector. Entonces, ahí está la preocupación también de los propios vecinos. Exactamente. Así es. Pancho está recorriendo parte del lugar de lo que se puede apreciar, Pancho, después de lo ocurrido en el día de ayer. Te escuchamos y te vemos toser, producto de lo que queda aún de las bombas lacrimógenas. Un poste en el suelo y una sé qué otras cosas. ¿Puedes contarnos de lo que estás viendo ahí? Sí, lo que pasa es que vamos avanzando nosotros en dirección a Laguna Sur, que es la avenida principal que está allá, que fue donde se inició todo. Y claro, es mucho más fuerte acá. Si ustedes se fijan, la cantidad de vainillas de lacrimógenas son muchas más que lo que había allá. Y el problema persiste. El problema está en que la imagen que estamos viendo ahora, la que vimos ayer, es probablemente la que vamos a ver mañana porque ya hay un llamado. Nos dijo un muchacho que pasó en su auto que hoy día esto va de nuevo. Entonces, ¿cómo se va a acabar y cuándo se va a acabar en la situación que tiene complicado los vecinos de Villa Comercio en Laguna Sur? Muy bien, Pancho San Fugo, cualquier cosa nos sigue informando desde el sector de la comuna.